Buenas noches, querida familia Liderman de Perú, Ecuador y Chile. Soy Pablo Calvo Pérez, queriéndoles dar la bienvenida a toda la familia Liderman por estar en nuestro Lidernet. En esta oportunidad, desde las oficinas de Lima, Perú, en Prescott, vamos a hablarles del Lidernet del mes de agosto. ¿Por qué es tan importante el anexo 1 para todos ustedes? El día de hoy vamos a hablarles de la importancia de los folders LAR y los folders de sistemas de gestión integrado. Ambos folders tienen que estar siempre en las garitas y en los puestos de control donde ejecutamos nuestras labores diarias. Del folder LAR, el folder LAR contiene siete anexos muy importantes. El día de hoy, en el mes de agosto, vamos a hablarles del anexo 1. ¿Qué cosa es el anexo 1? El anexo 1 son todos los teléfonos de emergencia que, en caso de alguna situación, se tiene que activar para que ustedes, en forma rápida e inmediata, puedan utilizar los teléfonos y puedan llamar a estos números para acudir o solicitar una emergencia. Es importante recalcar, queridos Lidermans, que estos folders, estos números telefónicos, esta información, tiene que ser actualizada en forma constante. Entonces, no olvidarse. El anexo 1 son todos los teléfonos de emergencia ante cualquier situación, sea de robo, sea de asalto, sea de incendio, una situación médica, de teléfonos de contacto, del cliente, de comisarías, etcétera, que tienen que estar contenidos en este anexo. Adicionalmente, quiero comentar con todos ustedes una extraordinaria noticia. Hemos obtenido un cliente más, muy importante, en las operaciones de Chile, lo que nos va a permitir que la familia Lidermans cada vez sea más grande y, por supuesto, darle más oportunidad de puestos de trabajo a más personas para que se junten y se unen a nuestra gran cultura, la cultura Lidermans. Familia Lidermans, muchas gracias por estar atento a la información que ponemos siempre a disposición de ustedes en los Lidernets. Estaremos pronto, hablando en el mes de septiembre, seguramente un poco más sobre los folders LARS y siempre atentos a las necesidades que ustedes tienen. Un fuerte abrazo a todos los Lidermans y a todas las familias de Ecuador, Perú y Chile. Gracias, nos vemos. Chao.